Mami quiero ser, 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 mami quiero Ea,точero, every day Oryse,Hey время Para te superes Mami quiero ser Theybubara Mami quiero ser Theybubara Mami quiero ser Pami quiero ser Pamiikiro ser para me xfo ¡Gracias! ¡Eso mamona! ¡Que rica, que rica! ¡Eso chingona! ¡Eso chingona! Diamante y pedrería Y mucha joyería Fueron los ingredientes Para armar la jotería No soy arrabalera Tampoco una cualquiera Tú no topas conmigo Porque te hace falta feria Ea, ea, ea Terreo y cerveza Ea, mami, vea Me duele la cabeza Ea, ea, ea Terreo y cerveza Ea, mami, vea Me duele la cabeza Mami, quiero ser teibolera Para darte todo lo que quieras Mami, quiero ser teibolera Para darte todo lo que quieras Mami, quiero ser, mami, quiero ser, mami, quiero ser Mami, quiero ser teibolera Para darte todo lo que quieras Mami, quiero ser teibolera No nos vayas Los gouáres Y yo te acabo de desviar Mami, quiero ser teibolito They need to be Put I love you Just keep玉vero Gracias por ver el video.